Hoy vamos a conversar con uno de los elementos muy importantes acá en la provincia de Maraví. En su momento fue un hombre que tomó la iniciativa en muchas actividades, ayudar a varios sectores. Me refiero al ingeniero Clemente Vázquez. Hoy hace su visita al Cantón Puerto López. Se ha reunido con varios sectores. Está tratando de impulsar varias cosas. Vamos a escucharlo. Entre ellas, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, hemos tenido una reunión con el sector pesquero artesanal, la Asociación de Tricicleros y otros dirigentes más para coordinar otro tipo de reuniones. Han escuchado, hemos escuchado el planteamiento de ellos. Nosotros les hemos expresado nuestra voluntad de coordinar nuestros trabajos aquí en Puerto López. Y al mismo tiempo, estuvimos recordando varios temas importantes como es de su conocimiento. Hace mucho tiempo nosotros impulsamos la creación de la extensión universitaria aquí en Puerto López y les cerraron, lamentando mucho. Unos llegaron a ser profesionales, otros no tuvieron la oportunidad porque lamentablemente, como les dije, les cerraron la extensión universitaria. Y ese es un tema que tenemos que analizarlo, discutirlo, porque cuando asumamos el tema de la prefectura de Manaví con un liderazgo muy claro aquí en la provincia, vamos a luchar para que Puerto López tenga su extensión universitaria. Eso lo sabemos hacer porque ya lo emprendimos hace muchísimos años. Creamos la Universidad del Sur e impulsamos la creación de varias extensiones universitarias como la de Puerto López. En otros temas, apoyar al sector pesquero artesanal lo hemos hecho siempre y por qué no hacerlo ahora con mucho más razón. Ese compromiso también lo hemos asumido. Apoyar a los agricultores que están venidos a menos, no se los ha atendido como debe ser. Entonces, hay muchas cosas importantes que hemos compartido con ellos. Ellos nos conocen y saben de la seriedad. Sabemos hacer las cosas y continuaremos haciendo los mismos temas. Ingeniero, sin lugar a dudas que en aquel momento cuando se creó la Universidad del Sur de Manaví, muchos jóvenes aprovecharon esta oportunidad. Pero desde aquel momento, muchos también muy decepcionados tuvieron que dejar sus estudios porque quizás la situación económica no le permitió continuar aquello. La idea para muchos ha sido bien acogida en esta reunión de trabajo. Efectivamente, esa es la pena que nos da de saber de que muchos que estaban estudiando tuvieron que cortar su carrera. Hay varios profesionales que salieron de la universidad y eso a mí me hace sentir muy contento y al mismo tiempo muy comprometido de saber lo que vamos a plantear. Entonces, por suerte aquí no le estamos mintiendo en absoluto a la gente. Le decimos siempre la verdad. Ha sido nuestra característica porque la gente sabe que sabemos hacer las cosas. La extensión universitaria la impulsamos y la creamos. Creamos la Universidad del Sur. Le construimos el estadio aquí también porque tengo muchos amigos del deporte. Hemos peloteado siempre con ellos. Hemos hecho fútbol. Y aparte de eso, tenemos raíces por acá de este sector. Entonces, mi compromiso serio con toda la gente de Puerto López, la gente de Machalilla, la gente de Salango, ese compromiso serio con el que siempre le hemos dicho a todos ellos, venimos hoy día a decirles que seguiremos con la misma lucha, mirando siempre al frente. A Puerto López hay que apoyar, hay que apoyar a los emprendedores, hay que apoyar las buenas iniciativas, el sector turístico. Es un puerto increíble, Puerto López. Si no lo hacemos nosotros, nadie los va a hacer. Por eso, los manavitas tenemos que luchar por lo que siempre hemos dicho. La lucha siempre ha sido muy frontal. Y yo, que soy un manavita convencido, tengo que tomar todas estas iniciativas. Bueno, lo que se refiere a la parte pesquera, hay que pensar porque es un tema que, a medida que pasa el tiempo, ya no va a tener el mismo efecto que lo tuvo anteriormente. Hay que buscar alternativas para este grupo, por ejemplo, acá en nuestro sector, que es netamente pesquero, pero también se combina con la parte turística. Mire, hemos hablado en varios temas que hay que promover aquí, porque hay que tener algo que sea también sustentable con el tiempo. La pesca cada día va cayendo más. El pescador artesanal ya dejó de ser artesanal, se está haciendo como un poco industrial, porque tiene que salir cada día más lejos. Necesita más gastos de combustible, se arriesgan más. Entonces, hay que buscarles alternativas. Yo les decía a ellos que la asociatividad es importantísima para ellos. Ojalá es que logren entender, logren educarse, de tal manera que la asociatividad, tal como están aquí, se siga fortaleciendo. Inclusive hacer una caja de ahorro, que les permita a todos ellos, de la organización que ellos tengan, ir fortaleciendo el apoyo que le tienen que dar a su gente. Hay que buscar alternativas. Como decía, la agricultura, yo creo que es sustentable con el tiempo. Promover ese tipo de organización también en la agricultura es necesario. Por decir, sembrar achote por aquí, ¿qué? Eso es un poco silvestre, el achote. Aquí, si lo hacemos con una buena asociatividad, yo tengo la seguridad que en el transcurso de dos años que hay la producción del achote y con los precios que tiene, les va a permitir a ellos ir organizando y saliendo adelante. Ahí, yo les decía también, se está produciendo mucha pitahaya. La pitahaya es un cactus que es nativo de este sector. Se podría promover todo ese tipo de siembra, un poco mejorada, tecnificando, y esa ayuda también le podríamos dar a través de la prefectura. Son alternativas que hay que darle aquí a este sector, ya que más allá de ser un puerto pesquero y turístico, yo creo que hay que buscar alternativas para generar fuentes de empleo y de producción. Bueno, sin lugar a dudas, pues, que las propuestas son múltiples. Muy conocido, como le habían manifestado este más televidentes, un conocido hombre que en su momento, pues, impulsó y trabajó para el desarrollo de la provincia de Manaví. Así lo va a hacer. Esa es una de las propuestas. Por eso se ha reunido con ciertos sectores acá en el Cantón Puerto López. Con cámara de Silvio Mero, reportó por ustedes Guillermo Santiago.